Tarde para regresar Un pájaro en mano vale Más que cien volando Volveré a bajar No preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Prefiero escapar en la calma Antes de morir Por la espalda Siento habrá infiernos Donde dormir Me hace me faltar Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es Porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hace me faltar Prefiero escapar en la calma Antes de morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hace me faltar Tarde para regresar No por mucho No por mucho madrugas Si amanece temprano Para mí no amanece más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Por la espalda Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hace me faltar Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Donde dormir Y nos esfuerzo Tarde para regresar No por mucho Un pájaro en mano vale Más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hace me faltar Ya no quiero ir a dormir Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena Es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me sentí right in the back ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Tarde para regresar, un pájaro en mano vale, más que cien volando, volveré a bajar. Lo preguntaré otra vez, a mil palabras necias, oídos sordos, corazón también. Prefiero escapar en la calma desde morir, por la espalda. Siempre hay infiernos donde dormir, me hace me faltar. Ya no quiero ir a dormir, cuando el río suena es porque piedras lleva, heridas también. Prefiero escapar en la calma desde morir, por la espalda. Siempre hay infiernos donde dormir, me hace me faltar. Siempre hay infiernos donde dormir, me hace me faltar. Siempre hay infiernos donde dormir, me hace me faltar. Tarde para regresar, no por mucho madrugas. Si amanece temprano, para mí no amanece más. Prefiero escapar en la calma desde morir, me hace me faltar. Prefiero escapar en la calma desde morir, me hace me faltar. Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir, me hace me faltar. Tarde para regresar, no por mucho madrugas. Tarde para regresar, un pájaro en mano vale. No es que cien volando, volveré a bajar. Lo preguntaré otra vez, a mil palabras necias, oídos sordos, corazón también. Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es Porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanecen temprano Si amanecen temprano Para mí no amanecen más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Donde dormir Los esfuerzos Tarde para regresar No por mucho madrugas Es un pájaro en el mar No por mucho madrugas No por mucho madrugas No por mucho madrugas No por mucho madrugas Tarde para regresar Un pájaro en mano vale, no es que sea un volando, volveré a bajar, lo preguntaré otra vez, hay mil palabras necias, oídos sordos, corazón también. Prefiero escapar en la calma antes de morir, por la espalda, siempre abriternos donde dormí, me hace me faltar. Ya no quiero ir a dormir, cuando el río suena es porque piedras lleva, heridas también. Prefiero escapar en la calma antes de morir, por la espalda, siempre abriternos donde dormí, me hace me faltar. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Prefiero escapar en la calma antes de morir, por la espalda. A mí no amaneceré más. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Por la espalda. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Por la espalda. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Prefiero escapar en la calma antes de morir. Te va a dejar que te abra, compañía aquí, ahora, siempre pide morir. Es tarde para regresar Un pájaro en mano vale Más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siento al infierno Donde dormí Me hace mi falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena Es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre abrir plenos Donde dormir Me hace mi falta Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre abrir plenos Donde dormir Me hace mi falta Tarde para regresar Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amaneceré Si amanece temprano Para mí Para mí No amanece Y si amaneceré ¿Dónde morir? No sé si fuera Te quiero escapar en la cama Desde morir Por la espalda Siempre abrí fernos ¿Dónde morir? No sé si fuera Tarde para regresar No voy a volver No voy a volver Tarde para regresar Un pájaro en mano vale Más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Por la espalda Siempre abrí fernos ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? Me hacen falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena Es porque piedras lleva Es porque piedras lleva Heridas también Es porque piedras lleva Heridas también Siempre abrí Siempre abrí fernos ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? Me hacen falta ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? Por la espalda Siempre abrí fernos ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? Me hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanecen temprano Si amanecen temprano Para mí no amanecen más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre abrí fernos ¿Dónde dormir? No se esfuerzo No se esfuerzo Te quiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre abrí fernos ¿Dónde dormir? No se esfuerzo Tarde para regresar No por mucho madrugas No por mucho madrugas No por mucho madrugas Un pájaro Un pájaro En mano Vale Me es que cien volando Volveré a bajar No preguntaré otra vez Hay mil palabras necias, oídos sordos, corazón también Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir Me hace me faltar Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir Me hace me faltar Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir Me hace me faltar Tarde para regresar No por mucho madrugas se amanece Es el temprano, para mí no amanece No por mucho madrugas se amanece No por mucho madrugas se amanece No por mucho madrugas se amanece Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir Por la espalda, siempre hay infiernos donde dormir Tarde para regresar Un pájaro en mar no vale Más que cien volando, volveré a bajar Lo preguntaré otra vez, a mil palabras necias Oídos sordos, corazón también Prefiero escapar en la calma, antes de morir Por la espalda, siempre al infierno Donde dormí, me hacen falta Ya no quiero ir a dormir, cuando el río suena Es porque piedras lleva, heridas también Prefiero escapar en la calma, antes de morir Por la espalda, siempre abrir plenos Donde dormí, me hacen falta Prefiero escapar en la calma, antes de morir Por la espalda, siempre al infierno Donde dormí, me hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanece temprano Para mí no amanece más Prefiero escapar en la calma, antes de morir Prefiero escapar en la calma, antes de morir Por la espalda, siempre al infierno Por la espalda, siempre al infierno Donde dormí, me hacen falta Tarde para regresar Un pájaro en la calma, antes de morir No vale más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre al infierno Donde dormir Me hace mi falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es Porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre abrí frenos Donde dormir Me hace mi falta Y me hace mi falta Me hace mi falta Yo quiero escapar en la calma Antes de morir Por la espalda Siento abriquenos Donde dormir No hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanece temprano Para mí no amanece más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siento abriquenos Donde dormir No hacen falta Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siento abriquenos Donde dormir No hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Tarde para regresar Un pájaro en mano Vale Más que siempre volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez A mil palabras neces Oídos sordos Corazón Corazón también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Por la espalda Siento abriquenos Donde dormir Me hacen falta Me hacen falta Ya no quiero ir a dormir Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es Porque piedras Porque piedras llevan Heridas Heridas También Prefiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre abriquenos Donde dormir Me hacen falta Espalda Prefiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanece temprano Para mí no amanece más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir Me hacen falta Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda Siempre habrá infiernos Donde dormir No se esfuerzo Dame para regresar No por mucho madrugas Tarde para regresar Un pájaro en mano vale, más que 100 volando, volveré a bajar. Lo preguntaré otra vez, a mil palabras necias, oídos sordos, corazón también, prefiero escapar en la calma antes de morir, por la espalda, siempre de tiernos donde dormir, desenfaltar. Ya no quiero ir a dormir, cuando el río suena es, porque piedras lleva, heridas también. Prefiero escapar en la calma desde morir, por la espalda, siempre de tiernos donde dormir, desenfaltar. Prefiero escapar en la calma antes de morir, por la espalda, siempre de tiernos donde dormir, desenfaltar. Tarde para regresar, no por mucho madrugas, si amanece temprano, para mí no amanecer más. Prefiero escapar en la calma desde morir, por la espalda, siempre de tiernos donde dormir, desenfaltar. Prefiero escapar en la calma desde morir, por la espalda, siempre de tiernos donde dormir, desenfaltar. Tarde para regresar, no por mucho madrugas. Tarde para regresar, no por mucho madrugas. Tarde para regresar, no por mucho más claro. En la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena Es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Estar Prefiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Donde dormir Me hacen falta Me hacen falta Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanecen temprano Si amanecen temprano Para mí no amanecen más Prefiero escapar Prefiero escapar En la calma Desde morir Por la espalda Siempre a infiernos Siempre a infiernos Donde dormir Donde dormir No se esfuerzo Tarde para regresar No por mucho madrugas No por mucho madrugas No por mucho madrugas Pájaro, hermano Vale Más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntaré otra vez Hay mil palabras necias, oídos sordos, corazón también Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Me hace mi falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Me hace mi falta Me hace mi falta Por la espalda Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Me hace mi falta Prefiero escapar en la calma antes de morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Tarde para regresar Un pájaro en mano vale Más que cien volando Volveré a bajar Lo preguntarán Lo preguntarán Lo preguntaré otra vez A mil palabras necias Oídos sordos Corazón también Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Me hace mi falta Me hace mi falta Ya no quiero ir a dormir Cuando el río suena Cuando el río suena Es porque piedras lleva Heridas también Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Donde dormir Me hace mi falta Me hace mi falta Tarde para regresar Quiero escapar en la calma Quiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Me hace mi falta Tarde para regresar Tarde para regresar No por mucho madrugas Si amanece temprano Si amanece temprano Para mí no amanece más Prefiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir Y No me hace mi falta Quiero escapar en la calma Desde morir Por la espalda, siempre de tiernos donde dormir No me hace mi falta Dame para regresar